Sábado de Vox Vámonos a ver cual se cansa primero Se están pegando una chinga Que bole, que bole Aquí enfrente del carro Que bole Sábado de Vox Que curado de esa madre Hey Orale Orale Pelea a su casa A la madre Que pedo A la ver Están pegando una chinga Orale Vámonos Orale Ah pues no quisieron entender Orale Hay rájense su madre Jejeje